Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de la temporada número 8, un supuesto trailer filtrado de la nueva temporada 8 Y también vamos a comentar la temática en la que se van a basar las skins de la temporada número 8 Pero antes de comenzar recordaros que tenemos un sorteo activo que acaba a principios de marzo Si queréis participar simplemente tenéis que cumplir 3 requisitos El primero estar suscrito al canal, el segundo ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercero comentarme cual es vuestra skin preferida, si el prisionero o cupido oscuro Bueno como ya nombrábamos en los anteriores vídeos la temporada 8 podría estar basada en la destrucción Por todos los elementos que tenemos ahora como por ejemplo los terremotos Y también por la última pantalla de carga del prisionero en la que este prisionero pues estaba invocando Estaba haciendo un tornado de fuego Acerca de este tornado de fuego sabemos como va a concluir este evento Y lo vamos a ver en este vídeo Aparte de la destrucción de este tornado de fuego y de los terremotos Pues algunas zonas del mapa heladas podrían derretirse y podrían ser a partir de ese momento acuáticas En la temporada número 8 parece ser que va a ser así Y la zona de pico polar parece ser que va a comenzar a derretirse Y justamente donde estaba caserío colesterol que ha quedado secultado por el hielo pues esa zona podría volverse de temática acuática Lo que os estaba comentando antes del final del huracán de fuego pues básicamente lo estaríais viendo por pantalla Templo tomate destruido, todo el bosque de alamedo llante quemado y esto básicamente tiene mucha veracidad Porque algunas personas que han entrado en partida podríamos verlas con este mapa Y luego que se les bugueaba y volvía al mapa normal de Fortnite Se puede suponer ahora mismo que las skins de la temporada número 8 podrían estar basadas en la temática acuática Por eso que he comentado del castillo de pico polar y ese lago helado Y también en la destrucción Como por ejemplo las skins que tenemos del prisionero y también el montaraz amoroso demoníaco Y también otra de las cosas que están creando bastante expectación es este supuesto trailer filtrado Esta imagen que estáis viendo por aquí por pantalla En la que parece ser la página oficial de Epic Games con el trailer de la temporada número 8 Si esto es real, esto es una auténtica pasada Y por favor que alguien me pase el trailer ya para que lo pueda ver y compartir con todos vosotros Pero sinceramente no sé si esto será real o no Pero bueno yo simplemente os informo de esto También recordaros chicos que en la tienda de objetos podéis poner mi código de apoya a un creador Que lo tenéis por pantalla Y yo sinceramente chicos os lo agradezco muchísimo a todos los que me estáis apoyando CódigoBisicsYT que lo tenéis por pantalla Así que nada chicos este ha sido el vídeo comentando toda la información nueva acerca de la temporada número 8 Suscribiros al canal si no queréis perderos ninguna que otra novedad acerca de este estilo Y nada chicos yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós